Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso intermedio de Linux. En la clase de hoy vamos a seguir con los comandos de la consola, que como sabéis este curso va a ser íntegramente para aprender a manejarla y tener a mano siempre comandos que usemos en el día a día, en la gestión de nuestra máquina, sea para lo que sea. En la clase anterior habíamos visto los comandos para la gestión de usuarios, en las que creamos usuarios y grupos, y ahora vamos a ver los comandos para la gestión de nuestro disco duro. Tenemos yo, bueno, yo en mi máquina virtual, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis. Yo he configurado un segundo disco duro, ¿vale? UV2, le he dado un tamaño mínimo de 2 GB porque tampoco necesitaba mucho más. Y ahora mismo, ¿vale? Voy a abriros aquí para que veáis. Voy a abrir una aplicación que tiene, que traen los sistemas basados en Debian, que es Gparted, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo que abrir con permisos de superusuario. Para que veáis que ahora mismo el disco duro nuevo está sin... Ay, la contraseña que la cambiamos en la clase anterior. Está sin permisos y sin... O sea, perdón, sin permisos. Sin ningún tipo de... no está montado ni tiene nada, ¿vale? Está sin asignar, están los 2 GB libres. Está recién asignado el disco duro a la máquina virtual. Así que nada, vamos a proceder a ello. Así que voy a limpiar la pantalla. Vale, y el primer comando que vamos a ver va a ser FDISC, que es un comando para ver las particiones del sistema. Entonces, si hacemos un FDISC-L, ¿vale? Bueno, me dice permiso denegado. Esto para que lo sopáis porque al ser comandos de administración, pues necesita el sudo delante. Vale, vamos a agrandar un poquito. A ver si soy capaz de coger la esquinita. A ver si está así. Vale, ahí. Perfecto. Vale, hemos hecho un sudo FDISC-L. Y aquí lo tenemos. Me dice que tengo este disco duro, ¿vale? Y después tengo el SDA, que tiene esto, ¿vale? Además me dice dónde está instalado el gestor de arranque, es decir, en este caso el group, ¿vale? Está aquí en el SDA1. Si recordáis, cuando vimos el tema de las rutas y demás y vimos cómo se hacían las particiones en Linux, pues recordáis que teníamos un disco duro que era SDA y a partir de ahí se creaban particiones, ¿vale? Que en este caso es SDA1, SDA2 y SDA5, ¿vale? En SDA1 me dice que tengo dónde empiezan, el sector que empieza, el final, los sectores totales, el tamaño, la ID y el tipo de archivo de datos que tiene, ¿vale? Que en este caso es Linux, bueno, nosotros le pusimos el XT4. Después tenemos el SDA2, que es extendida. Bueno, este no lo he dicho, pero este es lo que corresponde al home, ¿vale? Al home no, perdón, al RAID. Este es el que pertenece al home del usuario, que me dice que es de tipo extendida, aunque también sería de tipo Linux, ¿vale? Y por último tenemos la swap, ¿vale? Que le dejamos 4 GB también para el tema de la memoria virtual y tal, que mencionamos en nuestro curso de introducción, ¿vale? Y aquí tenemos el SDA, perdón, el SDB, que es el nuevo disco duro que yo he añadido, que de hecho no me dice nada de esto, porque obviamente no tiene nada que mostrar. Vale, lo demás, el siguiente comando, vamos a limpiar la pantalla para que lo veáis claro, el siguiente comando va a ser fdisk también, con sudo delante, obviamente, pero vamos a ver las distintas opciones que tiene, ¿no? Que sería con el L igual que antes, pero yo puedo directamente decirle que me muestre de SDB, es decir, yo puedo ver un disco duro en concreto, o incluso puedo decirle que me muestre SDA, que tendría más sentido para ver toda esta información. Vale, el siguiente comando, bueno, vamos a seguir con fdisk, vamos a ver, como ya digo, todas las opciones que ofrece, y fdisk es un comando que por dentro tiene como mini comanditos, ¿no? Es como una aplicación que dentro tiene mini aplicaciones para gestionar esto que os digo del disco duro, ¿vale? A ver, ¿cómo podemos ver entonces esto de fdisk? Vale, pues lo que hago es sudo fdisk, ¿vale? Que eso es importante, el sudo delante, y ahora le vamos a poner, como queremos trabajar con SDB, que es el que tenemos ahora mismo vacío, pues le vamos a decir D, SDB, ¿vale? Y ahora le ponemos la M, la M es de, digamos que de modificar o algo así, ¿no? Vale, pues si yo entro me dice, Ah, vale, 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 perdón, vale, perdón, sí, ha sido fallo mío, es fdisk, ¿vale? Es fallo mío. Sudo fdisk, ¿vale? Y ahora hago dev SDB, ¿vale? Y entro, ahí está. Y ahora me dice orden M para obtener ayuda, ¿vale? Si yo le doy a la M, me va a salir todas estas opciones. Vamos a volver a ampliar un poquito la consola para que las podáis ver. Ahí está. Bueno, pues me dice que puedo cambiar la etiqueta de votable, no sé, puedo borrar una partición, puedo verificar la tabla de particiones, puedo imprimir información acerca de esa partición, puedo imprimir este menú, puedo cambiar las menús de entrada, las unidades de menús de entrada, en fin, puedo hacer varias cosas, ¿no? Entonces, lo siguiente sería mostrar, por ejemplo, toda la tabla de particiones, que eso sería con P, ¿vale? Si yo le doy a la P, pues me va a decir que SDB tiene esto, que está vacío, no pasa nada, ¿vale? Perfecto. Vamos entonces al siguiente, que lo siguiente sería para borrar una partición, ¿vale? Que en este caso no tiene sentido, pero bueno, sería, si yo pongo la D, ¿vale? Me va a decir, no hay ninguna partición definida, no puedes borrar la partición 1 porque es que no existe directamente. Entonces, ¿cómo la creamos? Bueno, pues le doy a N, de New, ¿vale? Además sale aquí, ¿no? Add a New Partition, ¿vale? Aquí. Vale, y ahora me dice que tengo que elegir entre si quiero que sea primaria o extendida, ¿vale? Pues le vamos a decir que es de tipo primaria, ¿vale? Ahí está. Y me va a decir, ¿número de partición? Bueno, pues vamos a dar el 1 porque no tanto, vale, el first sector, nada, el primer sector, yo lo voy a dejar por defecto, igual que el último, vale, y ahora me dice, creada una nueva partición 1 con el tipo Linux y su tamaño es de 2 GB, ¿vale? Si yo, de hecho, me vengo, voy a abrir otra terminal, ¿vale? Y voy a escribir aquí, sudo gparted, ahí está, ¿vale? Voy a abriros este parte para que veáis cómo ha funcionado eso, me está diciendo sin asignar, ¿por qué? Pues porque yo aquí estos datos, o sea, perdón, estos cambios, aún no los he confirmado, ¿y cómo se confirma en FDisk? Pues con W, del write, ¿vale? Es decir, estoy escribiendo los cambios en el disco duro, que es lo importante, así que si yo ahora, aquí, le doy a refrescar dispositivos, si me voy a SDB, ah, vale, ya estoy, aquí está, vale, me dice 2 GB y me está diciendo que es del sistema de archivos XT4, ¿vale? Ya automáticamente ha creado su partición, ¿por qué? Porque habíamos hecho todo esto, pero hasta que yo no le doy a la W, que es la de write, es decir, escribe eso que yo te acabo de decir, o los cambios que acabo de decir, pues no lo va a hacer, ¿vale? Eso es importante, vale, entonces, con eso ya hemos visto cómo crear la partición, y si yo ahora quisiera borrarla, pues los mismos pasos de antes, si yo escribo ahora, sudo FDisk, dev, SDB, ¿vale? y entro, ahí está, si yo le doy ahora a la D, me va a decir, la partición 1 ha sido eliminada, si yo ahora me vengo aquí a Gpartes y le doy a refrescar dispositivos, SDB sigue existiendo, ¿vale? Pero si yo ahora hago un write, es decir, escribo los cambios, si le doy a refrescar dispositivos, obviamente, de nuevo, esto me sale sin asignar, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? ¿Cómo puedo entonces? Volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a crearle otra vez la partición, y vamos a decirle M, ahí no, perdón, aquí, eso es, y le vamos a decir, crear una partición que es con la N, vale, vamos a decir que es de tipo primaria, nueve partición la 1, first sector, vale, la access, vale, perfecto, vale, y lo siguiente, ya entonces sería decirle W, ¿vale? ¿Cómo puedo ver entonces el tamaño de una partición, por ejemplo? Bueno, pues con FDisk, ¿vale? menos S, y ahora hago dev SDB, SDB, ahí está, vale, no le he puesto el sudo delante, esto es importante, sudo, ahí está, ¿vale? Me sale de esa forma, que bueno, que no es muy clara, pero es la forma en la que tiene de representar, ¿no? 152, 097, pues ahí está, vale, perfecto, el siguiente comando que podríamos ver para, para hacer el tipo este de, o sea, para seguir manejando el, los discos duros, y es el último, hemos visto solamente el FDisk, y este nuevo que os voy a explicar ahora, ¿vale? que es el comando mkfs, ¿vale? para formatear una partición, y darle un tipo de archivo, o sea, un tipo de, de, me saldrá, de sistema de archivos, ¿vale? Entonces, si yo tuviese la partición, bueno, como la tenemos, ¿vale? Pues sudo mkfs, ¿vale? Y ahora, aquí le pongo un punto, y ahora le pongo el sistema de archivos, en el tfs, por ejemplo, ¿vale? Y le voy a decir que eso se lo dé a dev, barra, sd, ¿vale? ¿vale? Vale, me dice que es una partición, que no es, o sea, que no es una partición, ¿vale? Que tengo que decirle una partición, ¿vale? Pues ahí está, como veis, empieza a hacerle el formateo de datos, y empieza a asignarle ese sistema de archivos, ¿vale? Lo que me había pasado aquí antes, me está diciendo, sdb, es un, es un dispositivo completo, no es una partición, entonces, te dice, no puedes hacer, no se puede hacer, no se puede crear, el sistema de archivos aquí, ¿vale? Ya me dice que ha terminado, vamos a ver si esta parte lo reconoce, y ahí está, ¿vale? Si yo lo doy a actualizar, me sale ntfs directamente, ya es una partición, reconocible en Windows, ¿vale? Por defecto. Si yo quisiera ahora formatearla como xt4, bueno, pues, hago así, xt4, y le doy, continuar de todas, me dice, ¿continue un sistema de ficheros ntfs? Si quiere continuar de todas formas, pues sí, ahí está, ¿vale? Si yo ahora lo doy aquí a gparte, y le doy a refrescar dispositivos, ahí está, ya está como xt4. Así que nada, con esto hemos llegado al final de esta clase, hemos visto los comandos fdisk, que como sabéis, es para la gestión de nuestros discos duro, ¿no? Hemos visto cómo listar las particiones, cómo listar una partición en concreto, cómo crear una partición, cómo borrarla, cómo ver el tamaño, y por último, hemos visto el comando mkfs, que es para formatear una partición, ¿vale? Es importante que no pase lo mismo que me ha pasado a mí aquí, que hay que decirle la partición, ¿no? Que lo hemos solucionado añadiendo el 1, o bueno, lo que fuese, ¿no? Y diciéndole el tamaño de, o sea, perdón, el tipo de sistema de archivos. Hemos primero puesto el ntfs, y después le hemos puesto el xt4. Pues nada, nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!